... Sí, buenos días. En estos momentos el presidente de la República asiste a la inauguración del nuevo campus de la institución educativa Esther Cáceres Salgado, el presidente de la República Martín Vizcarra. En estos momentos se encuentra en una de las aulas de este nuevo centro educativo, donde algunas alumnas le van a dar una demostración de un experimento que están realizando en estas nuevas instalaciones. Estas son algunas alumnas de este centro educativo. Esther Cáceres Salgado se ha invertido cerca de 17 millones de soles en este colegio, que empezó el viernes sus clases y ahora recibe al presidente de la República para esta inauguración oficial. Vamos a escuchar a parte de estas alumnas participar en estos momentos con el presidente de la República en un experimento de química y física. Escuchen. Está presidiendo esta reunión el profesor Antonio Quispe de Ciencia y Tecnología y Ambiente con alumnos de tercer grado de secundaria en este colegio de secundaria ubicado en el RIMAC. Estas alumnas son del tercer grado A y están realizando un experimento de ácidos y base para poder detectar con estos insumos nuevos que forman parte de este centro educativo algunas propiedades. Escuchemos al profesor Antonio Quispe, que está participando aquí junto con el presidente de la República en esta inauguración. Esta sustancia se llama óxido de magnesio, óxido de magnesio, muy bien. Seguidamente se va a mezclar con una nueva sustancia, que es el agua, para formar otra reacción química. Aquí ten con mucho cuidado. Tenemos dos clases de indicadores. El papel de tornasol, que en el rojo debe de virar a azul. Este es uno de los laboratorios nuevos que se han implementado en este nuevo campus de esta institución educativa. Esta obra, que tiene una cifra de inversión de aproximadamente 17 millones de soles, va a beneficiar a más de 14 mil personas en esta urbanización de Oncio Prado, en el RIMAC. El presidente de la República llegó hace unos minutos y se encuentra observando, no solamente este laboratorio, sino las instalaciones nuevas de este centro educativo para mujeres de nivel secundario. El presidente de la naturaleza, vamos a continuar a trabajar en la otra sustancia. La señorita, la señorita, levanta un poco de azufre en polvo, que es un no metal. ¿Qué le hizo, señorita? Está sometiéndolo también a la nación del calor para que sufra una reacción, la formación de un nuevo compuesto químico. En este caso, el azufre en polvo se ha formado, se ha transformado en líquido, ha pasado de sólido al estado líquido. Bien, cuidadosamente vamos a apoyar nuestro matraz, que ya tiene agua. Quiero destacar que esta obra se inició en julio del 2017 y se está procediendo a la inauguración oficial de esta institución educativa, que empezó el viernes en realidad con las primeras clases y hoy con la llegada del presidente Martín Vizcarra, se realiza la inauguración oficial de este centro educativo que va a beneficiar a más de 14.000 alumnos. Estas alumnas son de tercer grado secundario, tienen entre 14 y 15 años, han estado desde el temprano aquí preparándose para dar esta demostración reciente Martín Vizcarra. Seguidamente vamos a quitar, ¿para qué? Para realizar una nueva mezcla, una nueva combinación. Y ya tenemos la formación de una combinación química, ¿cuál es el ácido sulfúneico? Vamos a comprobar si realmente es un ácido. ¿Cómo lo vamos a comprobar? ¿Qué color tiene el indicador? ¿Cómo lo va a aplicar? ¡Gracias por ver el indicador! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el indicador! ¡Suscríbete al canal! ¿Se nota la diferencia de azul a rojo? Bien, aplausos para la... Me gusta el primer experimento que han realizado estas alumnas de la institución Esther Cáceres Salgado en la Primaca. Vamos a continuar observando estos experimentos que están realizando aquí justamente con su profesor, un profesor de Ciencia, Tecnología y Ambiente, en presencia del Ministro de Educación y el Presidente de la República, Martín Vizcar. ¿Cuál sería ese impacto? Bueno, nuestro experimento da a conocer que si nuestro cuerpo tiene 7.5 de pH, da a conocer que nuestro cuerpo está sano, y también que nuestro cuerpo debe tener un poco de arcalino, ya que eso da a que nuestro cuerpo está totalmente sano y no tiene nada de ácido. Y eso se da a conocer con las verduras. Gracias. Esta es una de las instalaciones nuevas, en realidad. Todo este campus es una instalación nueva que se vino construyendo desde julio del 2017. La Segunda Front continuó sus clases en otra institución, en el Cercado de Lima, y yo he regresado a este campus renovado, a nivel secundario, el colegio Esther Cáceres Salgado, un colegio que funciona desde los 50 aproximadamente, y que recibe el nombre de una educadora y contadora pública, que fue incluso condecorada con la palma magisterial en 1964. La docente Esther Cáceres Salgado es un colegio ubicado en la organización Leóncio Prado, en el RIMAC, y esta obra va a beneficiar a más de 14.000 alumnas de este sector. El presidente Martín Vizcarra se encuentra en compañía de Daniel Alfaro, ministro de Educación, realizando esta visita a este nuevo colegio Esther Cáceres Salgado, una institución emblemática en este sector de RIMAC. Es una de las aulas que va a visitar el presidente de la República. Gracias. 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 Muchas gracias. En este centro educativo cabe destacar que también tiene instalaciones especiales para personas discapacitadas, para alumnos con discapacidad. Justamente el presidente de la república en estos momentos va a proceder a subir por uno de los ascensores modernos. Gracias. Y es con 19 un saludo a todo el país. Tanú Simón acompaña desde el RIMAC al presidente Martín Vizcar. Y para lograrlo se necesitan mejores condiciones. Por eso nos da mucho gusto que el día de hoy puedan ya tener una infraestructura adecuada para sus estudios. Los estudios requieren tener una serie de condiciones. La educación en general. Necesitamos buenos docentes que los tienen aquí. Una buena dirección. Pero también se requiere la parte física, la infraestructura, el equipamiento. Hoy he tenido la oportunidad de estar en dos aulas de su institución educativa. En una aula donde incluso se veía un debate simulado de dos de sus compañeras simulando ser candidatas a una alcaldía de RIMAC. Y cada quien hacía las propuestas para que sus propias compañeras las evalúen cuál era la mejor. Lo que están haciendo es la cultura cívica. La cultura cívica en que necesitamos todos los peruanos, todas las peruanas, para tener un mejor país. Hace poco hemos tenido unas elecciones. Pero si practicamos desde el colegio, ¿cómo exponer nuestras propuestas? ¿Cómo evaluarlas? Yo estoy seguro que cada vez vamos a tener mejores autoridades. Porque son desde el colegio, desde la educación, que ustedes van formando esa cultura cívica que requerimos. Pero adicionalmente a ello he estado en un laboratorio con una clase de química. Qué importante tener laboratorios. Qué importante contrastar la práctica con la teoría. A veces la teoría no nos permite entender perfectamente la dimensión de lo que nos están enseñando. Pero si la teoría la complementamos con la práctica en un laboratorio, ya tenemos el concepto claro y nos queda grabado para el futuro. Entonces, realmente es una institución educativa como muchas que estamos construyendo de manera simultánea. Si vemos las que está haciendo directamente el Ministerio de Educación, o todas las que están trabajándose en las transferencias que hacemos a los municipios, a los gobiernos regionales, son más de 600 instituciones educativas que ahorita, en este momento, se están construyendo y se están terminando. Todas las semanas estamos entregando nuevas instituciones educativas. Todas las semanas estamos con el Ministro, a veces en Lima, hemos estado en diversos distritos de acá de Lima, pero también en las regiones del Perú, todas las semanas entregando nuevas instituciones educativas, porque de eso se trata cuando decimos que queremos apostar por la educación. Pero no solamente es educación. Todas las semanas inauguramos obras de agua potable, nuevas carreteras. Es decir, el trabajo es intenso y queremos nosotros que este trabajo intenso dé frutos en beneficio de toda la población. Pero finalmente lo que queremos también es que haya nuevas generaciones bien preparadas para que tomen la poste nosotros. Nosotros ahora somos autoridades, pero queremos que ustedes en el futuro, de aquí salga la nueva alcaldesa o la nueva presidenta del Perú. Queremos que de aquí, en base a su preparación, su dedicación, su esfuerzo, su empeño, tengamos las nuevas autoridades que se formen así, desde inicial, primaria, secundaria, técnico, superior, llegar a la excelencia que requerimos con las nuevas autoridades. Y por eso, quizás recordar a Esther Cáceres Salgado, una mujer destacada, que lleva su colegio, el nombre de ellos. Hace unas semanas estuve yo en el norte, en Chiclayo, y había un colegio de otra destacada, docente, dedicada a Elvira García y García. Yo decía, hay referentes importantes. Hay referentes importantes, mujeres, para seguir su ejemplo, pero todavía siguen siendo pocas en comparación de los hombres. Cuando las mujeres tienen la misma capacidad que los varones para desarrollar y progresar. Entonces, hacer educación, pero hacer educación de verdad, también es darle la misma posibilidad de progreso y desarrollo a las mujeres. Y lo digo en una institución educativa solo de mujeres, como están ustedes. Ustedes me han demostrado hoy, en las dos aulas que he entrado, el gran potencial y la gran capacidad que tienen. Así que todo depende de dar oportunidades, que nosotros vamos a darle las oportunidades a las mujeres. Pero también depende de ustedes, que estén dispuestas a esforzarse para que puedan progresar y desarrollar hasta los cargos más importantes, porque capacidad les sobra a todos ustedes. Así que, gracias por recibirme de esta manera tan cariñosa en su institución educativa. Me siento contento e infeliz de disfrutar aquí y compartir con Magal y su alcaldesa, y por intermedio de ella también hacerles llegar las felicitaciones, porque yo estoy seguro que van a dar un excelente uso a esta infraestructura. Y dar un excelente es cuidarla y aprovecharla al máximo, sacarle al jugo a las aulas, pero principalmente a los conocimientos que tienen sus docentes, para que esos conocimientos enriquezcan y fortalezcan su personalidad y con visión de futuro. Por último, lo que siempre repito, el objetivo de la educación no solamente es tener mejores estudiantes, no solamente es eso. El objetivo de una buena educación es tener mejores personas. Ese es el objetivo. Si como sociedad educamos para ser mejores estudiantes, pero además ser mejores personas, estamos cumpliendo el objetivo que nos hemos propuesto, y así tendremos un futuro mejor para nuestro país que tanto queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a invitar a... En palabras del presidente Martín Vizcarra, en la inauguración de este centro educativo, Esther Cáceres Salgado, en el RIMAC, el presidente de la república, va a proceder ahora a una foto oficial con las alumnas de este centro educativo. Ella estuvo presente, visitando algunas aulas, y lo observamos ahora ya en presencia también del ministro de Educación, formando parte ya de la foto oficial, este centro educativo, que va a beneficiar a más de 14.000 personas en este sector de RIMAC. Aquí está la información desde la urbanización Leóncio Prado, en la RIMAC. Muy bien, Danús, gracias por la información. Bueno, la foto oficial, ¿no? El presidente de la república, Martín Vizcarra, acompañado, como es natural, por el ministro de Educación, el señor Alfaro, en la inauguración de esta moderna infraestructura educativa, Esther Cáceres Salgado, en el distrito del RIMAC. Lo vio a través de TV Perú y TV Noticias 7.3 en vivo.